¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Deos y bienvenidos a un nuevo video de Gears 5. En este video les voy a hablar de cómo conseguir todas las medallas de Horda de la manera más rápida posible. Primero que nada van a tener unos gameplays de fondo míos jugando este método que yo les voy a traer a continuación. De cómo conseguir las medallas de escape. En este nada más se necesita tener a una Kate con la carta sangrada. Si no la tienes no te preocupes puede ser con cualquier otro personaje ya sea nivel 1. Pero eso sí es un poco más difícil pero es con Kate o con cualquier otro personaje en el mapa de canales. Y dirán ¿Por qué canales? Bueno en canales está el truco de que nada más te vas a ir. Un solo jefe en la oleada 10. Ya ven que para conseguir energía o daño matamos al jefe, recogemos la energía, toda la energía que podamos y nos matamos. Bueno en el mapa de canales nada más sale lo que es el único jefe. Nada más puede salir rebaños, te suicidas y sale rebaños otra vez. Sale raptors y sale raptors otra vez. Mi recomendación es esperar a que salga el rebaño para poder matarlo más veces y sale más veces el rebaño. Entonces vamos a hablar de lo que son las medallas. Conteo de bajas en horda, este truco es prácticamente para conseguir eliminaciones, para conseguir energía. Ojo, tienen que jugar en solitarios en la dificultad de principiante. ¿Por qué en principiante? Porque es donde más tira energía a los enemigos. Y aparte si juegan con compañeros o con amigos, cada compañero le resta el 17% a la energía que tira cada enemigo. Por eso es recomendable que lo hagan en solitario. Primero en los primeros videos que estarán viendo es las oleadas 3 y 4 hasta 5 donde salen más lluvias y rechazados. Esta es para la medalla de exterminador de la horda donde tienes que matar 200 lluvias rechazados o sanguijuelos en horda. Para la medalla de eliminador elite que son matar 200 drones elite es recomendable pasarlas en las oleadas 7, 8 y 9. En la 10 también se puede pero salen un poco menos esos drones elite. ¿Cuáles son los drones elite? Son los que utilizan la arma garra. Entonces ahí es más fácil. El cazador de jefes que son matar 30 jefes en horda. Bueno, ese es muy fácil en la oleada 10. Ya van matando dos jefes por... Cada vez matan dos jefes, matan a todos, recogen toda la energía, recolectan energía. Van al fabricante, compran granadas incendiarias o cualquier cosa que sea letal y se suicidan. Como quieran siempre van a tener lo que es energía. Entonces para que no pierdan tiempo en que el enemigo, el último que quede los mate, mejor agarran una granada y se suicidan. También este sirve para infligir lo que son los 10.000 de daño en horda. Además, mi recomendación que les doy, utilicen lo que... Las primeras oleadas pueden utilizar lo que son la retro. ¿Para qué? Para poder tener lo que son medallas de héroes, medallas de armas. Que mata 100 enemigos con la retro lancer, con la hammer. Ejecuta. También es muy necesario ejecutar para conseguir la medalla. Si utilizan a Kate o a Lannin, ahí pueden hacer otra medalla que es recolectores de exploradores. Que es prácticamente recolectar un millón de poder con Kate. Entonces ahí prácticamente estás haciendo todas las... Todas las medallas de horda. Aparte estás haciendo algunas de armas y aparte estás haciendo las de héroes. Ahí tienes que ver cuáles se combinan para poder hacerlas todas al mismo tiempo. En otra hay de que, por ejemplo, mata 50 con la pistola de cañón corto con Kegan o el gear de ACGO. Bueno, te metes con el Kegan y empiezas a recolectar energía con Kegan. Mientras haces las 50 eliminaciones con la pistola. Ahí otra que consigue... Obtene 250 eliminaciones con Clayton. Bueno, esta es la manera más fácil de conseguir las eliminaciones con Clayton. Y aparte de estar siguiendo recolectar daño, recolectar energía, recolectar todo lo que sea de horda. Ok, bueno, este es mi consejo para ustedes. Es mi truco, es mi tip. Así conseguí las medallas de horda en nada más dos días. Así que nada, espero les haya gustado. Dejen sus comentarios si les gustó este video. Sigan mis redes sociales en Twitter, en Twitch que están en la descripción. Y nada más que decir, muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.